Hoy concluye felizmente el ciclo escolar 2016-2017. Y digo felizmente por los logros que ya se obtuvieron y que ustedes los han difundido en las cuestiones académicas, en las cuestiones culturales, y se van a vacaciones a alumnos, más de 81 mil estudiantes de educación básica, personal docente, administrativo. Bueno, pues decirles que hay que disfrutar estas vacaciones al lado de sus papás, de sus seres queridos, que hay muchos lugares en Nuevo Laredo que son dignos de conocerse, que conozcan nuestros hijos, nuestros antepasados, familiares, nuestras raíces, y también los lugares de donde venimos, de donde somos. Y que aquí en Laredo también, que por qué no decirlo, que se comente las tradiciones orales y las buenas costumbres que Nuevo Laredo tiene. ¡Gracias! ¡Gracias!